A ti que me escuchas esta mañana en ¿Qué tal, Fernanda? Te pregunto, ¿crees en las historias de amor con final feliz? Seguro que en tu infancia leíste La Cenicienta o La Bella Durmiente o, bueno, mejor aún viste las películas de Disney con un tratamiento aún más benévolo, lleno de fantasía. Pero, ¿qué pasa cuando esa historia que tanto idealizas se convierte en la de La Bella y la Bestia, pero a la inversa? A ver, ¿qué tal si el Vivieron Felices para Siempre no es el final, sino una parte de la historia que continúa cuando el príncipe se transforma en una verdadera bestia y la princesa en una terrorífica bruja? Por supuesto que a nadie le gusta imaginar que algo así pueda pasar en un cuento de hadas o en una historia de amor de las que vemos en el cine, pero ocurre con más frecuencia de lo que nos gusta aceptar y muchas parejas lo pueden confirmar. Para empezar, cuando dos personas pasan del noviazgo a una relación más seria como el matrimonio o la unión libre, pero viviendo en pareja, es decir, el yo se convierte en nosotros y el mí se transforma en lo nuestro. El terapeuta especialista en matrimonio y familia Michelle Spark explica que estos pequeños cambios pueden detonar emociones variadas, pues durante el primer año muchas parejas se enfrentan a una crisis de identidad porque comprenden que su vida ahora está entrelazada. En segundo lugar, y afortunadamente para muchas parejas, el sentirse seguros en una relación puede impulsar la experimentación en la cama. La psicóloga Susan Heitler dice que las parejas experimentan mayor confianza y libertad mejorando considerablemente el sexo. Sin embargo, en algunos casos, la frecuencia con la que se tienen relaciones es probable que sea menor. Michelle Spark dice que esto no se debe a que la atracción se haya perdido, pues en estos casos el sexo se vuelve más un tema de calidad que de cantidad. Otro problema que ocurre con el tiempo es que por desgracia la argolla matrimonial pues no viene con el poder de la adivinación. Sí, no hay poderes telepáticos que le digan a la pareja que están pensando y eso origina que cada gesto, cada respuesta o silencio pues pueda significar un escenario terriblemente para el que intente interpretar esos mensajes. Pues es la convivencia, es la cotidianeidad. Los terapeutas aconsejan mejor preguntar que intentar adivinar lo que piensa nuestra pareja. Pero en lugar de preguntar, ¿estás enojado o enojada conmigo? Lo ideal sería decirle, ¿en qué estás pensando ahora? Y aquí hago un paréntesis en el guión. Ahora resulta que entre parejas necesitamos saber hasta lo que está pensando. Ay no, me parece eso un poco elevado, ¿no? Como cada quien piensa lo que puede y lo que quiere y eso no significa dejar de ser pareja. Vivir en pareja no significa que puedes dejar de expresar tus necesidades. Hay que olvidar ese mito de que no le interesas a la otra persona si no tienes que decirle lo que tú quieres o lo que no quieres. O sea, si yo no te digo lo que quiero, lo que no te quiero expresar, eso no significa que no me importas o que no te quiera. Las preferencias cambian con el tiempo, tanto las tuyas como las de tu pareja. Por eso lo mejor es preguntar y no interpretar o adivinar. Y enseguida viene uno de los problemas más comunes. Resulta que, ahí viene la pregunta, ¿en dónde pasar? Esto parece una bobada, pero no lo es, ¿eh? ¿En dónde pasar la Navidad? ¿Las celebraciones familiares? Por lo general, uno de los dos siempre se va a casa del otro durante una etapa de cortejo y noviazgo, como una manera de hacer puntos. Pero cuando ya viven en pareja o cuando pasa el tiempo, la cosa cambia. Una posible solución para evitar conflictos es alternar, muchos alternan las fechas, ¿no? El 24 con tus papás, el 31 con los míos, ¿no? Así invitas a las familias de ambos a un nuevo hogar que acabas de formar o incluso iniciar nuevas tradiciones donde no necesariamente se festeja una fecha en particular siempre en el mismo lugar. Luego viene un sexto lugar que está el peso. Sí, una investigación realizada por la Universidad Estatal de Ohio descubrió que las mujeres tienen mayores posibilidades de subir de peso después de casarse mientras que los hombres suelen engordar después del matrimonio, pero también peor después del divorcio y sobre todo después de los 30 años. Luego viene el problema del tiempo libre, que comúnmente no existe cuando se vive en pareja. La frase de lo que voy a hacer cambia por lo que vamos a hacer. Durante el noviazgo es normal pasar tiempo juntos y bueno, pues así se planea, pero finalmente su tiempo y deciden qué hacer antes y después. No, al estar en pareja se cree que ya no puedes tener tiempo libre, pero es algo que parece ser necesario para el bienestar común, pero también necesitas el bienestar individual y también para conservar una relación saludable entre ambas partes cada quien necesita su tiempo. Es un sentimiento de libertad y el sentimiento que genera la falta de libertad es frustrante. Otro punto importante es establecer entre los dos qué roles tienen dentro de la relación. Muchas personas empiezan a convivir con su pareja imitando lo que ya dieron en su casa, pero esto puede ser diferente entre uno y otro. Por ejemplo, en la casa de él, supongamos que la mamá se encargaba de cocinar, hacer la limpieza, ama de casa, lavar, en fin. Por el contrario, en la casa de ella, pues resulta que ambos papás se dividían las labores del hogar y ambos se intercambiaban estas responsabilidades y también ambos trabajaban. Entonces, si esto no se habla entre la pareja recién hecha, y dan por hecho que va a ser igual que en casa de sus padres, pues va a haber un conflicto. La sensación de seguridad que otorga un documento donde dice que ambos están casados es algo que para muchas parejas no suele ser importante, pero los que han vivido juntos durante varios años y después por alguna cuestión deciden casarse, casarse legalmente, dicen que sienten que después de la firma, en un porcentaje muy alto, hay más confianza, que la relación es más estable, pero en otro porcentaje también importante, truenan, se divorcian. Por último, hay preguntas que marcan una gran diferencia entre ser novios y vivir en pareja. Por ejemplo, ¿en qué pared van a poner tal? ¿Dónde se pone la ropa sucia? Todo eso parece que en la ilusión de irte a vivir juntos, pues dices, ay, lo vamos a hacer con cariño y lo vamos a decidir con amor. No, no, puede surgir fuertes conflictos en ese sentido, discusiones. A respecto, y a eso vamos el día de hoy en ¿Qué tal, Fernanda? La escritora Marta Alicia Chávez escribió un libro titulado ¿Cómo una mujer se convierte en bruja y un hombre en bestia? En una bestia. Donde habla de las conductas que destruyen o fortalecen la relación de pareja. ¿Les suena este título? Este libro inicia, como muchos, cuentos de hadas, pero con un desarrollo y final diferentes. Es decir, había una vez una pareja feliz. Ella era amable, cariñosa. Él era atento, protector. Y aconteció que mientras la vida seguía su curso, ella se transformaba lentamente en una bruja resentida y amargada y él en una bestia hostil e indiferente. Yo te pregunto a ti que me escuchas después de plantearte este periodismo de vida. ¿Qué cosas cambiaste de tu vida cuando decidiste casarte o irte a vivir con tu pareja? ¿Podrías estar en el proceso de convertirte en una bestia o ella ya se convirtió en una bruja? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Emilio Valles Vidrio, Carlos Armando Rodríguez. ¿Cómo te va, mi amor? A ver. Híjole, sí es cierto. La situación del matrimonio puede ser una gran oportunidad para crecer o para hundirte. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? De eso, de cuando la mujer se convierte, así se llama el libro de cómo una mujer se convierte en una bruja y un hombre en una bestia, de Marta Alicia Chávez. Vale la pena. A mí lo que me cuestiona es como gente que se quiso tanto, gente que construyó y quiso construir una vida juntos, cuando terminan, ¿cómo es posible que se odien tanto? ¿Cómo es posible que se demanden, que se metan a la cárcel, que se roben? ¿Cómo? O sea, gente que se quiso tanto, ¿cómo se hace tanto daño después? ¿No te impresiona eso? Sí, porque como dices, hubo amor, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con él? ¿Por qué se transformó en odio ese amor? Bueno, pues arrancamos el programa Pie Derecho. ¿Les parece? Va a estar bueno. Quédense con nosotros. Gracias.